¿Cómo actualizar la Epson WorkForce WF 2630 para hacerlo sin un chip? Después de este procedimiento, el dispositivo no le pedirá que se ponga en cero el nivel electrónico de tinta, lo que significa que usted podrá imprimir sin interrupciones. Para hacer firmware el dispositivo, usted necesitará una computadora portátil o una computadora con el sistema operativo Windows, un cable USB, una clave de activación, programas especiales InkChip Firmware e InkChip Activation. Conectamos el dispositivo multifuncional a la red, pero no lo encendemos. Ligamos el dispositivo por un cable USB a la computadora. Ingrese el dispositivo en modo firmware. Para hacer esto, mantenga presionada la combinación de botones Cancelar, Uno, Inicio y el botón de encendido. Dentro de aproximadamente 5 segundos, aparecerá un mensaje en la pantalla del dispositivo. Iniciamos el programa InkChip Firmware y, siguiendo las instrucciones, hacemos clic en Siguiente. Después, veremos el firmware y el dispositivo que aparecerá como desconocido. Seleccionamos el dispositivo y el firmware. Hacemos clic en Inicio. Hacemos clic en Sí. Comenzará el proceso de firmware. Durante el proceso de firmware, en la pantalla van cambiándose los estados y, una vez completado, aparecerá la palabra Finalizado. Hacemos clic en Aceptar y el dispositivo se apagará. Encendemos el dispositivo y arrancamos el programa de activación. En la ventana emergente del programa, seleccione su dispositivo. Si no se muestra, haga clic en Actualizar. Seleccione su impresora y haga clic en Activar en línea. Introduzca la clave de activación y haga clic en Aceptar. Guarde el código de recuperación en caso de que actualice el firmware. Si alguna vez necesita recuperar el firmware sin chip, necesitará el código nuevamente. El dispositivo está pronto para funcionar con firmware. Lo desconectamos. Después de firmware, el dispositivo se debe arrancar sólo cuando el sistema de continuo suministro de tinta ya está instalado y rellenado, para que no se penetre el aire en la impresora. No actualice el software del dispositivo, porque esto conducirá el dispositivo a su estado inicial y usted tendrá que restaurar el firmware. Copie de forma gratuita los programas InkChip Firmware e InkChip Activation, utilizando la referencia en la descripción del vídeo. Y las claves de activación puede comprarlas en el sitio web de inkchip.net. Que sea agradable su trabajo en su impresora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.